Hola amigos, amigos de Youtube y bueno, hoy sí, me ha encendido el ordenador afortunadamente y puede regresar, bueno no, que puede, va a regresar el enterrador, sí, en el programa 900 de SmackDown, o sea que también puede luchar contra Wolver y Brock Lesnar, he leído yo. A ver, os lo voy a enseñar a la noticia, madre mía, ¿puede volver el enterrador? A ver, ¿dónde ponía la noticia? Mira aquí, a la pelea de Wolver y Brock Lesnar en WWW se sumaría un nuevo personaje, el enterrador. Madre de mi vida, ¿cómo está la WWW? Lo que me estoy perdiendo, pero bueno, no veas si vuelve el enterrador, madre mía, lo que se podrá liar en la WWW, madre mía. Y Goldberg contra Brock Lesnar contra el enterrador, si luchan entre ellos tres, sería el combate, vamos, del año, si o si oye, vamos. Más noticias, Sin Valor regresará a WWW en Roadblock 2016. Pues, ¿qué evento es ese? Ni idea. A ver, más noticias del WWW. Las elecciones en Estados Unidos prohíben a los luchadores del WWW el qué? Eh, pronunciarse sobre Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hablar ellos de Donald Trump? Pues, ni idea. Bueno, es que ha sido Miss McMahon el que le ha prohibido a todo el integrante del elenco principal que se pronuncien sobre Donald Trump y las elecciones en Estados Unidos. Y tampoco podrán hablar de Hillary Clinton. Ni idea, pero vamos, que cosas muy, muy raras. Pero bueno, si Miss McMahon no lo permite, es el jefe. Es el que más manda el WWW. Hay que respetarle. Pues, ahora más noticias. Charlotte es la mejor atleta, hombre o mujer de WWW. No creo. Hombre de diva puede ser. Pero no, no. Los protagonistas de la semana en WWW. A ver, ¿quiénes son? A ver. Roman Reigns el tercero. Kevin Owens el segundo. Y Charlotte Flair el primero. Pues, ni idea. Porque la han puesto la primera. Pero bueno. Parece que tengo que ver más a menudo la WWW. El ex-portero Tim Wissett, un portero del World Football, del Bremen, debuta con victoria en la WWW. Pues, mira, eso está bien. Que debute con victoria en la WWW. Y Rick Steiner recuerda sus etapas con WWW y con TNA. A ver, ¿qué dice? Rick Steiner en un paso por WWW fue ocho veces campeón mundial de parejas. Madre mía. Una vez campeón de los Estados Unidos y tres, campeón de la televisión. Ni idea de ese campeonato. Por otra parte, la WWW ostentó dos veces el campeonato mundial de parejas. Su estancia en TNA fue efímera y no logró poseer ningún título. Bueno, tampoco muchos luchadores que no llevan mucho tiempo en la WWW no han posado ningún título. O sea, que él no es el único. Steiner fue entrevistado recientemente por Anibal Televisión por hablar de su tiempo en el negocio. Algunos aspectos destacados de la entrevista a continuación. Su tiempo con la WWW. Vince tenía su manera de hacer las cosas y no había muchas más. Competencias. No había contratos garantizados como los que tenía Tanner. Por lo que la estructura de pago era diferente. Los chicos eran diferentes. Todo el mundo estaba preocupado por su posición y trabajo. No se le podía fallar. Él es un multimillonario que tiene una empresa de éxito. He aprendido mucho de él. Creo que en la vida todo lo que puedes hacer es aprender de las cosas que te pasan y lo hice. Me encontré un montón de nuevos chicos que nunca había visto antes. Randy Shabak. Y algunos de tipos así. Fue una experiencia diferente pero todo bueno. Aquí nos hace una autocrítica este luchador que parece que ha sido buena etapa en la WWW. A lo mejor cualquier día vuelve. No se sabe. Y vamos a leer ya la de la TNA. Fue una breve experiencia con ellos. Fui con mi hermano y luchamos. Steam nos arregló y llegamos juntos. Y luchamos con los Dudley Boys. Me trataron bien y estuve allí. Solo por unos meses. Seis u ocho meses. Y tuve un programa con esos ellos. Fue un entorno diferente. Aunque ya había luchado en los estudios Universal para WWW Saturday Night. Y volvía al mismo edificio. Ahora era un entorno diferente. Creo que Dixie estaba allí. Algunas otras personas estaban.